Por eso, cuando recibas un billete, tienes que tocar, mirar y girar. Toca para sentir la calidad del papel que es como una tela de oro muy fin y resistente al estirar. Así mismo, tienes que sentirla mientras se marca realidad. Estamos sacando toda la moneda para poderla cambiar. La moneda estamos sacando lo que es...